¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NDA. Salacatún, Batún. Y hoy, por segundo domingo consecutivo, y no será el último, es también la casa de José Manuel Calderón, porque os traemos la segunda parte de un Preguntas y Respuestas, que fue interesantísimo. Sí, señor. Perfecto. Continuamos, que tenemos más cositas. Vamos para acá. Vamos con Frank Arcella, barra baja, mafe, barra baja, que dice... Ojo, ¿eh? Me encanta lo de barra baja. ¿Cuál es tu jugador favorito de todos los tiempos? Cuidado. Fíjate, esto es una cosa bastante abierta, claro. Pero es difícil. Lo habrás pensado yo, imagino, alguna vez. Sí, pero mira, os digo, y lo he tenido muy cerca, porque mi jugador favorito yo podría decir que ha sido Steve Nash. ¿Vale? O sea, que luego tiene la suerte de jugar muchas veces en contra. Pero era un poco el estilo de juego que a mí me gustaba, ¿no? Él era capaz de anotar, pero era capaz de pasar, de ese... Intentaba pasar primero, ¿no? Era como jugar en equipo, y yo creo que, bueno, que ese base era el que a mí me gustaba, ¿no? Y a mí Steve Nash siempre me pareció un superjugador. Qué guapo. El otro día, cuando hicimos la entrevista de esta con Jason Williams, mencionó a Steve Nash. ¿Kid, no? Mencionó a Kid, pero no mencionó a Nash, ¿verdad? Me parece que no mencionó a Nash. Curioso, ¿no? Bastante curioso. Porque sí que era justo lo que nos decía Jason Williams el otro día, era justo eso, José, que eran bases, lo que a él le había gustado siempre y por lo que él creía que había podido tener la garrera que había tenido en NBA y tal, era porque era un base de los que estaban ahí fuera para pasar el balón. Sí, como pass first, ¿no? Sí, por encima de otras cosas. Y mencionaba a Jason Kidd como ídolo, ¿no? Como jugador en el que él se había fijado mucho a la hora de elaborar después su juego y tal, pero es verdad que no mencionaba a Nash. Curioso, ¿no? Sí, sí. Y Jason Kidd ahí, ahí Jason Kidd es verdad que para mí también es un jugadorazo, pero es verdad que era más difícil para mí fijarme en Jason Kidd porque físicamente era diferente, era mucho más grande, jugaba antes de abajo. Ya, es otra cosa. Pero hacía muchas más cosas en ese sentido que yo igual no podía hacer, ¿no? Entonces era como, Steve era un poco más, digo Steve como si fuera Steve Nash, era un poco más, bueno, era más cercano, ¿no? Era más, me podía comparar más a él, ¿no? Te fuiste a jugar al pádel ayer con Steve, ¿no? Con Steve, ¿no? Ya, en Brooklyn. Claro, claro. Bueno, pues esto interesante también. Y algún, no, es que Steve Nash es, claro, tú luego jugaste contra él bastantes años. ¿Alguno previo, tío, a que tú fueras a la NBA tienes o no? Siempre digo que me fijé mucho en Elmer Bennett. Ostras, ¿por qué? Pero más por el hecho, imaginaos, que al final para mí no era por toda la CB que veía o quién podía ser, era porque al final cuando yo llego a Vitoria, tengo 13 años, y en el primer equipo están Pablo Lasso, que luego acaba y se va al Madrid y viene Elmer Bennett, ¿no? Entonces, es como, me tenía que fijar, era un poco casi como obligatorio, porque yo quería llegar a donde Elmer Bennett estaba. Entonces tenía que decir, bueno, ¿qué hace Elmer Bennett? Entonces, aparte que luego Elmer, pues, ¿cómo jugaba, no? Que un tío también, pues, que pasaba el balón, que tiraba, que hacía un poco de todo. Sí, sí, sí. Y realmente, pues, ese era el base que a mí me gustaba, ¿no? Y, bueno, entonces siempre decía que mi primera referencia fue Elmer, pero era por eso, aparte que era un jugadorazo, era porque él estaba en el puesto donde, si todo iba bien, yo en 6, en 7, en los años que fuese, yo quería llegar a ser el primer base del TAU, ¿no? Claro. Y luego, lo mismo, tengo la suerte de coincidir un año con él y es mi compañero de equipo. Ajá. Y, bueno, increíble, ¿no? Pero ese fue un poco ese jugador, ¿no? Con el que me fijaba. Claro, eso pasa mucho. Cuando tú quieres llegar a un puesto, ¿no? Dices, pues, yo tengo que ser como el que mínimo, mínimo como el que está ahí, ocupando ese puesto. Claro. No porque a lo mejor te guste especialmente, que también podría ser, pero porque al final es el que está ahí. Elmer Bennett, Steve Nash. Me gustan. Me gustan los nombres. Vale. Vamos con la siguiente, que me parece guapísima, de Gonzalo, ATM6. Este sin barra bajas, José. Volvemos al Museo de Calderón. Cuidado, ¿eh? Hola, Calde. ¿Tienes camisetas intercambiadas con jugadores? Ojo, ¿cuál es la más preciada? Esto me parece, pues, un poco como lo de las zapatillas. Podemos hacer otro vídeo. De vuelta al museo. De vuelta al museo. No, sí, sí tengo muchas. Tengo muchas. Muchísimas. Empecé, sobre todo, al principio, con mucha gente que había venido el mismo año que yo a la Liga. Jugadores que había jugado con ellos y que ahora juegan en otros equipos. Pero tengo muchas. Por supuesto, tengo de Steve. Tengo de Steve firmada. De tu colega. Pero de muchos de los que hemos ido nombrando, tengo. O sea, tengo de Chris Voss, tengo de Novitski o de Vince Carter. Tengo LeBron James, por supuesto. Kevin Love. Gente con los que he ido jugando, ¿no? Y luego, quizá la más especial por todo lo que ha pasado en sus últimos años sea de Kobe. Filmada, ¿no? De esa última vez que jugó contra él. Cuando justo jugué ese partido que gané con un triple que estaba allí. Sí, sí, sí. Pues ahí, bueno, estábamos ahí hablando y demás. Y luego, bueno, pues un último partido, pues le dije, oye, acuérdate de esto y tal. Y la tengo. O sea, que tengo muchas camisetas. Algunas han sido intercambiadas y otras han sido directamente que yo las he pedido y que la otra persona no estaba interesada en la mía. Claro. Es que escucha. Te iba a preguntar cómo es el proceso. Claro, yo también. Porque no me... O sea, me imagino... No sé, el proceso este de... Claro, hay veces que hay intercambios, ¿no? Que ves ahí, yo qué sé. Me acuerdo hace poco de ver en un partido el intercambio, por ejemplo, Giannis Antetokounmpo la Melo Ball. ¿Vale? Y eso fue un intercambio. Pero imagino que habrá otras veces que será que tú pidas la camiseta de otra persona y que se quede ahí. La pides. Ahí al final, cuando te saludas y tal. O antes del partido. Sí, sí. O antes del partido o tal. Pues te vas diciendo, ¿no? Y unas veces la consigues ese mismo día. Otro al día siguiente. Oye, no te olvides de esto y tal. Que necesito una firma melada, tal. No sé cuánto. Y luego, pues ya... Sí, no te preocupes. La mando con el utiliero. Te la lleva a tu vestuario. No te preocupes, tal. Y entonces así es un poco como funciona, ¿no? Al final es un poco... Bueno, un poco de respeto también al compañero. Y lo que digo, tengo jugadores más conocidos. Otros no tan conocidos. Pero la verdad que... Interesante la colección. Le pediste a José... Perdón. Dile, dale tú, dale tú. ¿Hay algún jugador, José, que te dijo que no cuando le pediste tú su camiseta? No, no he tenido nunca ese problema. Vale, vale. Otra cosa que te iba a preguntar es si tienes... Me acuerdo de cuando hicimos el tema de los jugadores más difíciles de defender. Si después del partido... O sea, después de que André Miller te hiciera la noche imposible... No sé si ibas a pedírtela. No la tengo. No la tengo la de André Miller. Me hubiera encantado tener una de André Miller. Me hubiera encantado. Pero no la tengo. Y otra pregunta de esto de la camiseta antes de que paseamos. ¿La del Hebrón que tienes es de cuándo fue compañero o de cuándo era rival? Cuando... De los Lakers. ¿De los Lakers? ¡Ostras! Vale, vale, vale. Sí, porque justo nosotros jugamos juntos, digamos. Y yo me acabo... Me voy de Cleveland, me voy a Detroit, él se va a Lakers y cuando nos volvemos a ver, pues ahí le digo, oye, pásame una. O sea, después de haber sido compañeros, pero cuando ya no lo veréis, ¿no? Exactamente. Eso es, eso es. Ya, ya, ya. Hombre, de los Lakers... Bien. Buena camiseta esa, ¿eh? Buena camiseta. Tienes una colección, José Macho... Vamos a tener que ir al museo, José. Vamos a tener que ir al museo. Va a estar bonito. Venga, la siguiente. De Juan Carr Jr. Que dice... Sin contar a los jugadores de la familia... ¿Top 3 amistad con jugadores de la NBA? ¿Cuáles son los jugadores con los que...? Bueno, o sea, no hace falta que sea top si quieres de ordenarlos. Él dice top 3. Tú puedes decir top 5, puedes decir los dos con los que mejor te llevas, puedes decir lo que quieras. Claro, o sea, con los que más relación tengas y hables a menudo y tal. A ver, tengo que reconocer que con el puesto que he tenido los dos últimos años, he tenido relación con muchos jugadores, ¿no? Y muchas veces con otros que has estado más desconectados, has vuelto a conectar, ¿no? Tengo mucha relación con jugadores, eso, que he tenido, tipo, yo qué sé, Jeff Green, por ejemplo, que estuvo con nosotros en Cleveland y tengo una muy buena relación con él, ¿no? Que está ahora en Denver. Es un historión, por cierto, el que tiene Jeff Green, ¿eh? Sí, algo vi yo. De toda la historia de Jeff Green y fíjate cómo está ahora jugando el tío. Pero luego nos seguimos mandando mensajes, me sigo mandando mensajes con mucha gente, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues Kylo Queen estaba hablando con él, ¿no? Que estuvo conmigo, que es un jugador que ahora no está en la liga, pero tengo una buena relación con él, con Chris Bost, sigo hablando. Hay muchos jugadores con los que tenemos relación y, bueno, no sé si hay un top 3, ¿no? Pero con Kevin Love, aparte de que ahora estoy en Cleveland, también tengo relación, ¿no? Por ejemplo, de esos años y luego Demar de Rosam o Kyle Lowry, tenemos muy buena relación y estamos en contacto, ¿no? O sea, que realmente son amigos, o sea, he pasado mucho tiempo con ellos y, bueno, hay bastantes que podría poner en esa lista. Todo esto sin contar a Steve, claro. Claro, a Steve, que es una de la toda la vida. Con Steve también me ha dado algún mensaje, pero... Esa es la parte. Esa es la parte. Pero bueno. Vale. El siguiente tema, José, tiene que ver con la economía. Sí, cuidado, ¿eh? Vale. Es una curiosidad que nos parece bastante interesante. Lo dice Aranda12421. Toma ya. Fíjate. ¿Cuál fue el capricho que te diste con tu primer contrato gordo de baloncesto? Atención con esto. Pues si te digo la verdad, es que no es mi forma de ser. Ya. Entonces, no ha sido nada, no voy a decir lo típico de un Rolls Royce, no, ni nada de eso, para nada, para nada. O sea, no sé, no tengo nada especial. No soy un tío que somos una familia muy normal, nunca he tenido nada por encima de las cosas lógicas. Y realmente te puedo decir que lo único que podíamos, te voy a decir, me fui de viaje con mi familia a algún sitio así más exótico de lo normal, pero poco más. O sea, yo he sido siempre muy igual. La gente que me conoce sabe que soy así. Y, fíjate, digo, si yo estaba en Toronto mis primeros ocho años y no tenía ni coche propio. O sea, imagínate. Es que esto lo hemos puesto porque hay una, no sé si lo habrás visto, hay una sección en YouTube, no sé si es de GQ o algo así, que es como cómo se gastó su primer millón jugadores de la NBA. Y claro, te ponen ahí a Tyler Hero y dice, pues me pillé un Ferrari, un... Claro, es que es una pregunta muy para Tyler Hero. Claro, nosotros ya pensábamos que en tu caso iba a ser diferente, sí. Claro. Sí, a ver, es lo que digo, al principio para mí no era importante, yo siempre pensaba de otra forma, ¿no? Creo que podía invertir el dinero en otras cosas o hacer otro tipo de cosas que gastármelo en un coche que, en Toronto, hay una nieve increíble, ¿qué hago allí con un Ferrari? Pues nada, pues no puedes andar por la calle. Claro, sí, sí. Entonces, pues dije, no, pero más que nada era pensando en que, a ver, pues tenía otras relaciones con marcas, ¿no? Entonces me dejaban el coche. Yo solo necesitaba para ir a entrenar, necesitaba mucho más. Luego había tres meses del año o cuatro que me venía a España. Tener un coche abarcado, porque sí, allí sin moverlo, tampoco tenía mucho sentido. Pero, lo que te digo, yo siempre he sido muy lógico y tomando las decisiones lo más tranquilamente posible. Y muchas veces no es el hecho de, porque tengas o llegue un contrato grande me tengo que comprar un coche. Si no lo necesito, no. Entonces, bueno, pues se hacía otro tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, ya te digo. Como filosofía de vida, interesante. Bueno, fantástica. Pero quiero decir, esto de, es que muchas veces pensamos que necesitamos cosas que no necesitamos. Sí, sí. O sea, esto es una cosa habitual que le pasa a todo el mundo. Y es interesante, sobre todo, pues eso, tomárselo de esa manera, ¿no? Intentar ver qué de verdad necesitas y qué de verdad no necesitas. Sí. ¿Nos queda alguna pregunta más de estas o vamos con las del chat? Nos queda, nos queda alguna más. ¿Nos queda? Pues vamos, si quieres, venga. Sí, vamos para allá. Lucas Molero, la manía más rara de algún compañero antes de los partidos. Cuidado. Ojo con eso, ¿eh? Aquí, no sé, claro, ¿a qué llamamos raro? Aquí es verdad que hay mucha gente que, yo, por ejemplo, tenía rutinas, ¿no? No eran rutinas, pero porque era mi forma de que el cuerpo se empezara a decir, oye, que hoy hay partido, ¿no? Entonces, intentas hacer las cosas más o menos igual. Hay gente, no, hay gente que tiene que ser exactamente igual. Que es muy, bueno, pues que tiene muchísimos, que no sé, desde qué comen, a cómo pisan, a por qué puertas entran al pabellón, a cómo salen del vestuario, al minuto en el que tienen que hacer el calentamiento, a estirarme primero la pierna derecha antes que tirarme la izquierda, o a latarme los cordones en la izquierda en vez de la derecha. O sea, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Cada uno tiene muchas supersticiones y que si se salen de ahí parece que, uf, ya van como en esa ansiedad de, uf, ya verás cómo sale hoy la cosa, ¿no? Fíjate, tío. Yo para mí, ya te digo, yo siempre intentaba hacer lo mismo, pero porque me relajaba, en el sentido de, bueno, era como decirle al cuerpo eso, que ese día había partido. Pues me levantaba, sabía que me tomaba un café, o venga, pues hoy me voy a entrenar, intentaba dormir una siesta o lo que sea, pero que si por lo que sea el horario del partido era diferente o cambiaba, bueno, pues me iba adaptando a lo más cercano posible a esas cosas que hacían que mi cuerpo se adaptara a esta noche de partido. Pero poco más, no me pasaba nada si me saltaba algo, ¿no? Claro, sí, sí, es que eso es cada uno. Pero habrá mucha gente que te haga muchas cosas muy raras, había gente aquí en el chat poniendo, por ejemplo, claro, el tema de los polvos, por ejemplo, de Lebron, eso es una cosa pre-partido. Wade no hacía también de coger el aro y subía la cabeza, ¿no? Sí, subía la cabeza por encima del aro, o sea, la metía por dentro del aro. Hay varios jugadores ahora, por ejemplo, que se tiran contra los postes de los que están detrás de las canastas, los que sujetan las canastas. No sé, hay mucha gente que tiene manías de muchos tipos, imagino que es lo que dice José, porque habrá gente que esté desde que entra al pabellón en plan, no, en este minuto me tienen que dar aquí el café, luego tengo que entrar por esta puerta, salir por esta. Qué movida. Exactamente como lo has dicho, en plan de tienen a la gente que trabaja con nosotros de, oye, en el 40 y tienen el café puesto allí en el 40 y en el 35 salen a hacer el tiro y en el no sé cuánto entran y es muy la misma rutina siempre. Y hay gente que es, bueno, pues más, que les obsesiona o les importa más eso que a otros, ¿no? Hay otros que cada día, que tampoco creo, yo creo que cada uno es muy, puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero tampoco hay otros que les da igual todo, que no hay rutina para nada y que también eso te vuelve un poco loco en el sentido de va descolocado y muchas veces pues vas descolocado luego también en la pista, ¿no? O sea, ni una cosa ni la otra. Creo que hay que encontrar siempre un término. Y en la vida incluso vas descolocado si no tienes organización. Siempre he pensado, tío, que la gente que hace tan exageradas este tipo de rutinas, cuando falla algo en esa rutina, o sea, ya no… Ya se condiciona para mal para el partido. Ya no es que vayas a jugar mal el partido porque lo estés jugando mal, es que vas tan condicionado de que te has saltado algún paso que igual ya juegas mal, seguro. Por eso, solo por eso, ¿no? Claro. Pues puede ser. Y que al final es todo mental, es lo que hablábamos el otro día. O sea, al final, si yo, lo que habíais hablado antes del cambio de zapatillas porque estoy jugando mal, si eso me hace que mi mentalidad cambie, pues perfecto. O sea, pero, o sea, que tú sabes que no son las zapatillas las que te hacen jugar mal. Ya, ya, claro. Pero muchas veces dicen, no, porque ya sabes. Pero, y en todo esto es lo mismo. O sea, no es la rutina lo que te hace jugar bien, no es esa superstición lo que te hace jugar bien o mal. Lo que no puede ser es que el que falle algo un día te haga al revés, estresarte mal y hacerte jugar mal porque ya vas con una ansiedad de no he hecho algo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que saber controlar. Sí, sí. Sí, señor. La cabeza. La cabeza en el deporte. Bueno, la cabeza general en el deporte y en la vida. En la vida. Y en todo. Vale. Vamos con otra muy interesante. Seis Nachín, buenas fenómenos. Mi pregunta para Don José Manuel Calderón. ¿Alguna vez has pedido a algún compañero o contrario o jugador retirado que entrenase contigo para mejorar en alguna cosa concreta? Muy interesante este asunto. Sí, yo lo he hecho mucho además. He sido un tío bastante abierto en ese sentido. En el sentido de, no sé, recuerdo, y lo hablábamos el otro día por sacar nombres que hemos sacado. Oye, Kyle Korver. Oye, Kyle Korver. Cuando sales del bloqueo y coges el balón así tan rápido y tal, ¿qué piensas? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo haces el uno? No sé. O sea, yo creo que con todo el mundo se mejora, ¿no? Nosotros en la selección. Al final, muchas veces, eso es unos contra unos después de los entrenamientos. Puedes aprender de Pau Gasol, puedes aprender de Navarro, puedes aprender de Ricky. O sea, da igual. O sea, al final hay detalles, ¿no? O tú o al mismo tiempo yo te pregunto. Oye, cuando tú juegas el pick and roll, ¿por qué sales solo siempre? ¿Qué es lo que haces? Y a mí no me sale, ¿no? Entonces, muchas veces es importante, ¿no? Y son, para mí, yo he aprendido, siempre he dicho que en baloncesto, creo que puedes aprender hasta el día que te retiras. Da igual el nivel que tengas. Puedes aprender de un rival, puedes aprender de un compañero, porque siempre hay algo que hay alguien que le ves que lo sale súper bien y tú dices, pero si yo lo intento y no me sale, ¿cuál es la lectura que no estoy haciendo bien? ¿Por qué tú llegas ahí y yo no estoy llegando, no? Igual es una tontería, ¿no? Es que yo no me fijo en mi defensor, sino en el otro defensor. Es que yo me empujo con mi pie derecho en vez de con el izquierdo. No sé, estoy hablando por hablar, ¿no? Pero sí que he preguntado mucho y, bueno, ha habido muchos jugadores que les he dicho, oye, ¿por qué cuando vas para la parte izquierda haces esto? Igual a mí, ¿eh? Me han preguntado y yo soy un problema. Qué interesante, porque hay que ser humilde en la vida y está guay eso, ¿no? Como el me está fallando esto o esto lo podría hacer mejor, busco a alguien que lo haga bien y le pregunto con total. O sea, a nosotros también nos pasa en nuestro mundillo, ¿eh? Sabes que alguien, oye, ¿esto cómo lo haces aquí en Twitch de esta manera? O este contenido, ¿cómo? O sea, es algo que yo creo que está bien hacer en general, vamos. ¿Tienes alguna interacción al revés que te haya pasado con algún jugador que podamos conocer? En plan, que alguien te haya dicho a ti, oye, José, ¿cómo has hecho esto en concreto? ¿Cómo hacer esto en concreto? ¿Cómo mejoro en esto? No, a ver, he tenido a muchos jugadores con el tema sobre todo de jugar los pick and roll y así en los que sí que me han preguntado y con muchos bases y con gente en los equipos que he estado, con sobre todo toda la gente joven, pero luego incluso veteranas también, de decir, oye, cuando vas aquí, ¿cómo lo haces? Y darle algunos consejos, ¿no? Decir, mira, yo hacía esto, ¿no? O sea, me ponía de esta forma para que el defensor crea que hago esto y luego utilizo a mi propio jugador para bloquearme también y así hace como un doble bloqueo y va, va, va. Y bueno, contarles un poco, pero he tenido gente de ese, de eso en muchas, casi en todos los equipos al final, ¿no? O sea, que sí que es verdad que todo el mundo te pregunta, ¿no? Muy interesante. Sí, 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 muy interesante. Vale, esta es de José Ferrin Vélez, muy buenas buques. Pregunta para el señor Calderón, ¿cuál es la diferencia que se vive desde la perspectiva del jugador entre la regular season y los play-offs? Esto se habla mucho, no solo entre jugadores. Esta temporada tuvimos el ejemplo de Trey Young desde el principio, diciendo que la regular season era una cosa que, bueno, decía incluso que le aburría, que lo que él quería era jugar play-offs todo el rato. Tiene que ser muy diferente. No es listo ni nada Trey Young y desde fuera, evidentemente, vemos muchas diferencias, pero pues imagino que tú verás muchas más o habrás visto muchas más desde dentro, José. Sí, pero vamos a poner lo que, lo voy a poner de la forma más simple posible. Al final, muchas veces decimos, los partidos de play-offs y tal son buenísimos, parece que los equipos es como que hay más cosas. Daros cuenta que jugamos cuatro partidos a la semana. Hay muchos partidos que son una noche y a la siguiente jugas otra vez. No estás tan preparado como en un play-off cuando vas a jugar cuatro días o siete días contra el mismo equipo. Entonces, hay muchas veces, hay muchas veces, es que mira lo que está pasando. Bueno, es que no te da tiempo a, entre partido y partido, tener tanta preparación como tienes en unos play-offs. Solo por eso ya el nivel sube. Te sabes todo, te sabes muchísimo más de los jugadores con los que juegas porque tu scouting es muchísimo más exhaustivo. Hay muchas veces, lo que digo, llegas a las tres de la madrugada de haber jugado en Chicago y juegas en Nueva York a la noche siguiente. Vale, tienes un mini-scouting, sabes de qué va la cosa, pero sabes, no te puedes aprender, acabas de jugar contra los Bulls, no te puedes aprender todo lo que están haciendo los Knicks en ese momento. Tienes un plan bastante importante, pero no como un play-off. Eso solo sube el nivel, ¿vale? Y luego, punto dos, con la misma situación, hay momentos en los que tienes que entender que son 82 partidos en el que igual hay un back-to-back, como dices, en el que por lo que sea las cosas no están saliendo bien, en el que luego juegas contra otro equipo al día siguiente, que ves que tu equipo, el entrador, ve que hoy las cosas no salen. Oye, igual es el momento de, me merece la pena dar entrada un poco a jugadores que los voy a necesitar más adelante. Igual es el momento perfecto, doy descanso a un poquito más de lo normal. O sea, son muchas cosas las que tienes que pensar en una liga regular, que en un play-off no. En un play-off me da igual, quiero a estos jugadores, tienen que estar bien, pero durante una liga regular son tantos partidos y tienes que pensar mucho también a largo plazo, que también, oye, no hay tiempo para entrenar. Si yo quiero que estos tíos estén listos, si tengo la oportunidad de meterle 10 minutos aquí porque se me han ido de 20 y me faltan 6 minutos para que acabe el partido, no te quiero decir que estoy tirando el partido, pero es que necesito a ese tío, porque si se me lesiona tiene que jugar, tiene que estar. Entonces, son pequeños detalles que hacen que el partido en la liga regular sean un poco diferentes a los play-offs, pero pasan en todas las ligas, ¿no? Y muchas veces hablamos, quizá yo qué sé, si hablamos de fútbol, el tema de las rotaciones, es que hay gente que rota más, hay gente que rota menos. O sea, tienes que saber en qué partidos puedes rotar, en qué partidos no, dónde estás, qué calendario te viene de los próximos días. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta y esa preparación yo creo que es clave. Joder, yo me acuerdo cuando, fíjate lo que te voy a decir, cuando yo jugaba en mi época, la diferencia de motivación en los play-offs, o sea, no me quiero imaginar cuando juegas en la NBA y sabes que tienes dos partidos en los próximos días a nivel ambiente de la ciudad, jugar en casa, que sabes que es una serie al mejor de siete, o sea, eso imagino, José, que tiene que ser una sensación, porque temporada regular también, o sea, partidos y tal, pero bueno, hay varios en la semana, es muy larga la temporada. Y además va todo tan rápido que igual es que se te pasa sin que pienses mucho. O sea, un partido ahí en enero, de repente, pues igual tal, pero en play-off, tío, que sabes que te lo juegas todo, ¿no? A nivel motivación, o sea, no ibas ahí tú con los cascos flipadísimo. Sí, al final, si lo acabéis un poco de resumir, al final el tema está en que tú, durante la liga regular, es más importante tu equipo, lo que tú haces y cómo tú preparas tus cosas, que lo que está haciendo en ese momento el rival, ¿no? Que hay días que tienes tres días de descanso y lo puedes preparar muy bien, pero si no, tú eres el que tienes que decir, esta es la defensa que queremos hacer, esto es lo que queremos jugar, y esto es lo que hacen ellos un poco, pero si yo hago bien mis cosas, voy a estar bien, ¿vale? En los play-offs es diferente. En los play-offs es, yo tengo que hacer bien lo mío, pero además tengo que intentar que ellos lo hagan todo mal. Y me sé, me sé, todas sus jugadas, me sé si le gusta, o sea, a ver, yo sé normalmente cuando jugamos, tenemos un scouting y sabes qué van a hacer los jugadores, pero cuando llegan los play-offs es que sabes hasta cuándo parpadea. Claro, donde desayunó ayer, ¿sabes? Siempre se dice... Exactamente, o sea, es con, en vez de una hoja de scouting, pues tienes cinco de cada jugador o diez de cada jugador, ¿no? O sea, esa preparación es clave. Qué guapo. Hay una frase que se dice siempre que me gusta mucho porque creo que es la realidad exacta de cómo funciona la NBA y como dice José, pues seguramente todas las grandes competiciones, que es que la temporada regular es de ventajas, ¿no? Mientras que los play-offs es de aprovechar desventajas, ¿sabes? Como de... Hay una cosa, perdón, de fortalezas, o sea, la temporada regular va sobre las fortalezas de los jugadores, porque al final, como dice José, pues vas y sabes que si tú haces lo que sabes hacer y lo que tienes pensado, generalmente te va a ir bien. Mientras que los play-offs va de debilidades, de no solo voy a hacer bien todo lo que tengo en mi poder, sino encima... Voy a explotar... Voy a intentar explotar las debilidades del rival y aquí lo hablamos mucho con jugadores, por ejemplo, pues como Rudy Gobert, ¿no? Que es un jugador que es tremendamente decisivo en temporada regular porque te lo encuentras un martes en un back-to-back en, yo qué sé, en Utah y claro, es que es un monstruo, es que es imposible. Pero claro, no es lo mismo si te has preparado una serie de play-offs para jugar exactamente contra ese tío 40 minutos todas las noches. Total, es preparación, es preparación y eso es clave, y eso es clave y nos damos cuenta, a ver, ¿por qué cuando decimos, no, pero es que por ejemplo los torneos, ¿no?, de la selección, tenemos tiempo para preparar los partidos, sabes lo que quieres hacer, son partidos más intensos, es esa preparación, pero más intenso en el sentido de que sabes que todo el mundo sabe todo. ¿Quién es el que está, quién llega mejor preparado, quién es capaz de ejecutar mejor la jugada, porque al final las jugadas, es lo que yo digo, está todo inventado, pero quién es capaz de hacer el bloqueo perfecto, en el momento perfecto, para que tu compañero se quede libre, que el pase llegue en el momento justo, sabiendo que la defensa sabe que vas a dar ese pase y vas a hacer ese bloqueo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, que no es vamos a jugar y ya está, que hay mucho que tiene que ver, que está detrás, que cada jugador tenemos en nuestra cabeza y que, y sobre todo, por ejemplo, en un puesto como el mío, no solo lo tuyo, tienes que saber lo de los otros cuatro de tus compañeros más los cinco rivales. Entonces, tú tienes que estar pensando y leyendo al mismo tiempo muchas cosas. No vale la cuatro porque, cuando he jugado a la cuatro, ¿y por qué juegas la cuatro? Claro, claro. Y sabes que, tienes que empezar a pensar, no, la cuatro no, ¿por qué? No, porque esta defensa hace esto, porque si yo lo hago mi jugador se va a quedar, o sea, son muchas cosas que tienen que ir. Entonces, ahora entendéis por qué a veces cuando dices que te hemos gritado desde la grada y no nos has hecho caso, porque estoy pensando en otras cosas, no puedo creer. Bastante tienes con lo tuyo, ¿no?, le podrías gritar todo eso es lo que va en un jugador de baloncesto que muchas veces quizá desde fuera no nos damos cuenta que no es solo el hecho de tuve el balón a alguna jugada o si estoy solo tiro, sino que como base tú estás llamando a una jugada porque quieres sacar una ventaja para un compañero porque crees que son muchos. Tienes que ir por delante. Vas por delante, ¿no? Vas muchas veces por delante y luego tienes que reaccionar, ¿no?, a otras cosas, pero todo eso va en la cabeza pasando, ¿no? Creo que vamos a ir con la última pregunta, ¿no? O no sé si nos quedan un par. Ahora... Podemos ir con la última pregunta. Tengo yo una cruzada, por cierto, José, con los bloqueos, con el tema de los bloqueos en el pick and roll, tengo una cruzada tremenda, pero bueno, esto ya te lo contaré el otro día porque es más largo de explicar, pero tengo una cruzada con que no se ponen buenos bloqueos tremenda. O sea, es tremenda la cantidad de partidos y la cantidad de buenos bases que hay ahí afuera y que a veces dices que no hay nadie que le ponga un bloqueo decente en este equipo, o sea, es increíble. No cogen una ventaja, macho. Ya lo hablaremos otro día esto porque tengo una cruzada ahí. Eso da para un tema también. Sí, sí, sí. Un día, ya sabemos, un día vamos a hablar de pick and rolls, bloqueos y... Un especial. Hombre, ¿y con quién mejor para hablar de esto, macho? Me cago en la leche. Vamos a poner esta última, yo creo. Vale. ¿Te parece? Sí, sí, a mí me parece bien, a ver qué le pasa a José. Venga, Joaquín Fernández, atención, dice que cuente la historia, yo esto no sé lo que es. Ah, claro. Que cuente la historia de que sus compañeros en los Cubs creían que era multimillonario, entre ellos Lebron James. Sí. ¿Qué es esto, José, tío? Porque nos ha llegado por varios sitios hoy. Esto salió en ESPN y todo. O sea, a ver, esto pasó porque Channing Fry, Channing Fry un día vino y empezó a decir, mírale, el Billy, Billy, oye, pagarás tú y tal. Y yo empecé así con la broma de, oye, pero ¿qué pasa aquí y tal? No sé qué, que no sé de qué va esto. Y resulta que hay un José Calderón, ¿vale? Mexicano. Bueno, 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 bueno. Su fortuna era de dos coma no sé cuántos billones. Y esto se empezó a hacer cada vez más grande y yo lo dejé sin, yo no dije nada, yo lo dejé pasar, ¿no? Yo lo dejaba y yo lo escuchaba, leí y tal y ya hasta que ESPN me preguntó que si lo queríamos aclarar o tal, ¿no? Porque, claro, la gente ya me decía que yo jugaba a baloncesto pero porque era mi hobby. Claro. Que realmente me lo explicaba. ¿Sabes? Que si este juega por... De hecho, ha habido algún comentario ahora que lo han vuelto a sacar cuando he firmado por Cleveland como diciendo, pero si realmente puede comprar el equipo porque es Special Advisor, ¿no? como diciendo, si tiene dinero para comprar el equipo, pero no, ya di la explicación de que no. Ese José Calderón no es familia y no soy yo el que tenía propiedad de no sé cuántas cosas y demás. Hostia. Pero mis compañeros empezaron con la esta y luego ya empezaron a decir, sí, sí, claro, que lo estás intentando esconder, que es tu padre, que es tu cinta... Claro, claro. ¿Podemos confirmar que el que Lebrón te hizo pagar alguna comida por este tema, José, o no? ¿O no podemos confirmar esto? No, por este tema no. Yo he pagado encantado pensando que yo no tenía ningún problema en pagar al revés. Soy un tío que en ese sentido... Vale. Pero eso sí, sí, los tíos todo el rato era. Y Channing Fry y tal, sobre todo, y Kevin Love y tal, que me metían caña, era en cuanto íbamos a hacer cualquier cosa, bueno, esto lo paga José, que cargaselo al billonario y tal. Claro, claro. Ostras, tío. Es que esto es verdad que el día que sacó la noticia del fichaje de Calderón, había muchos comentarios de lo de drafteados y había muchos de esto también del billonario, ¿sabes? Yo digo, ¿pero esto qué es, tío? ¿Pero por qué no compra la franquicia? ¿Para que le despese al advisor? ¿Qué es eso? Que la compre y ya está. Claro, claro, claro. Bien, bien. Vaya tela. Bueno, vamos a dejar aquí las preguntas de Twitter e Instagram, que nos habéis mandado muchísimas, muchísimas gracias a todos. Esperamos que os hayan gustado las respuestas de José. José, muchas gracias por contestar a estas preguntas. Como siempre, tío.